Bienvenidos a la primera clase de la carrera de farmacia. Voy a impartirles la asignatura práctica más importante de todas. Usar el cúter para recortar los códigos de barras. ¿Usar el cúter? ¿Pero esto qué es? Oiga, que yo no me matriculé para aprender esto. Pues no sé qué idea tenía usted de esta carrera, pero esto es lo que va a hacer cuando trabaja en una farmacia. Claro que sí. Eso y la atención al cliente. Ya sabes, ser majo, intentar que nadie se salte a la vez... Lo que hacen los farmacéuticos, vamos. ¿Qué? ¿Y qué pasa con las fórmulas químicas, las propiedades de los medicamentos, los principios activos? ¿Los qué? Eso no sirve para nada, hombre. ¿Tú has visto algún farmacéutico fabricar medicamentos? Para eso están los laboratorios. ¿Cuándo se ha visto a alguien en una farmacia haciendo otra cosa que no sea despachar en el mostrador? Pero es nuestra obligación conocer las medicinas que vendemos. Pueden tener efectos secundarios, contraindicaciones... Usted limítese a coger de la estantería lo que pone la receta y devolver bien el cambio al cliente. Y si hay algún problema, se le echa el marrón al médico y listo. Además, la gente en las farmacias compra otras cosas. Condones, caramelos, panolas. Y por eso también es fundamental saber envolver bien los artículos con papel. ¿Ve? Esto es lo que se espera de un buen farmacéutico. Pero así no nos prepara para nuestra profesión. Pues claro que sí. Si en cuanto uno obtiene la licencia, a tocarse los huevos detrás del mostrador y a vivir que son dos días. Ya está bien, me voy de aquí ahora mismo. Me ha quitado usted las ganas de estudiar farmacia. ¡Me cambio de carrera! Bienvenidos a LIBEF. Primera y única lección para ser profesor de educación física. Manden a los chavales a echar un partidito de fútbol. Enciendan un cigarrito y a leer el periódico.